La capital de la provincia de Córdoba Estamos en el Villagra Racing Team Con Federico Villagra El único argentino que no solo va a correr con un World Rally Car En esta competencia aquí en Córdoba Sino que lo está haciendo ya desde hace algún tiempo asiduamente Federico, primero te quería saludar Y que me cuentes cuál fue la experiencia Cuál es el cambio más importante que notaste De estos autos de Grupo N que habitualmente manejas Al salto que pegaste a un World Rally Car Bueno, creo que el salto es bastante grande Es un cambio muy importante a la hora de manejar el otro auto Son autos que si bien están hechos y diseñados para el rally A la hora de vos te subís y sentís que realmente lo podés manejar muy cómodo Son autos que para sacarle el jugo cuestan muchísimo O sea, son dóciles, son fáciles de manejar Te subís, parece una papa Pero la verdad que después ir al límite y conocerles el límite Cuesta y bueno, es ahí donde realmente uno tiene que trabajar Y dedicarle mucho tiempo En estos autos no se especulan ni en tramos de 40 kilómetros Van a fondo desde el primer tramo hasta el último Y la verdad, bueno, que tienen esa gran ventaja Son autos que no se vienen para atrás Son un tanque de guerra O sea, es muy difícil pararlos Los parás cuando realmente los da vuelta O haces algo muy difícil para que se pare Así que son autos que desde el primer tramo Tenés que salir a darlo el 100% tuyo Porque el auto lo da siempre Yo soy consciente que si salgo a ver Qué tan rápido puedo ir en un tramo Capaz que puedo bajar ese segundo Segundo y medio por kilómetro Pero no sé si se justifica Porque capaz que hago un tramo o dos Yo creo que a mí me sirve hacer kilómetros Y día a día ir agarrando el ritmo Y hacer cada vez más Voy acelerando a medida que uno se siente cómodo Y en los tramos que me siento cómodo Sí, Argentina es un rally que Para todos los pilotos es un rally duro Las características del piso argentino Hace que vos te encuentres con muchas piedras Pero son piedras que están fijas en el piso No se te van a mover Cuando pase el auto Ni cuando le pegue la rueda Así que realmente hay que tener muy en cuenta A la hora de frenar De caer de un lomo Bueno, cuando el auto normalmente Se encuentra con pocos recorridos de suspensión De tratar de no golpearlo Porque bueno Ha pasado ya muchos rallies Que abandonan tanto por problemas de suspensión Como se arrancan suspensiones completas O sea, es un rally duro para los autos Y bueno, de camino muy traicionero Argentina es un rally difícil ¿Cuántas veces tenés que hacer un tramo Para decir, tengo la hoja Con el mismo auto, obviamente Vamos a decir, tengo la hoja perfecta Como tiene que ser Y te diría que cada vez que pasas Cada vez encontrás un poquito más en alguna curva En algún frenaje La hoja se va haciendo año tras año Es como que nunca terminás de pulir las hojas A medida que cada vez que corres un tramo La vas corrigiendo Y bueno, eso es lo que hacen los pilotos Tienen su hoja Y año tras año van corrigiendo los tramos Así que, como te digo Pilotos que han corrido acá 6, 7 veces Tienen hojas muy finas Y realmente saben dónde pueden ir de fondo ¿Cuál sería un buen resultado para Villagra en este rally de Córdoba? Yo creo, yo apunto a estar entre los 5 primeros Esa es mi meta, digamos Por supuesto, pensando que estén todos Y que no se caiga nadie Después ya si alguno colabora Sería mejor Pero la idea es tratar de estar entre los 5 Y si te tocara ganar un tramo, por ejemplo ¿En cuál te tenés más feo? ¿En cuál te tenés más feo? ¿En este les puede hacer un poquito de diferencia? Los tramos que me gustan mucho Son los del lado de Mina Clavero El Julio César Es un tramo que me calza muy bien Después Bueno, todos los tramos de aquel lado Son tramos que me gustan Normalmente cuando corremos en Nacional Vamos bien ahí La función del navegante Es hacerle saber en carrera al piloto Lo que vio o visualizó Cuando recorrió la ruta Realmente uno Al principio Cuando empieza un tramo Por primera vez Escribirlo Lo toma las notas Sobre la base Lo que dicta el piloto Escucharlo a Jorge Pérez Compán Leyéndole las notas A Federico Villagra Es muy interesante Porque, digamos Dentro de sus códigos Son códigos que Cualquier espectador Los puede interpretar O sea, curva a la derecha Curva a la izquierda Uno, medio, uno y medio Que son las nominaciones Que ellos usan Si es larga Si se cierra Digamos, los metros El piloto tiene que tener Esa capacidad también De ir, digamos Lo que ve Ya sabe de qué se trata Y está pensando En lo que no ve Que ya también Esa información Se la pasaron Cuando uno escucha De uno, de dos Digamos Hay tres categorías De velocidad En una curva Una curva suave Que es, digamos Que vendría a ser de nada Una curva de nada Es una curva Que, digamos El piloto la ve Y, bueno Es un problema ya del piloto Es avisual Después una curva de media La curva de media Generalmente Es una curva Donde hay que frenar A veces Si se cierra Habría que bajar una marcha Después la próxima Es de uno Uno y medio Y hasta dos O sea, la de dos Te imaginas que es un retome Es una curva que se cierra Que es una curva muy lenta Digamos Cuando le toca abrir la calle Que viene primero en el camino Que la calle está sucia Que la tiene que barrer él No le preocupa Pero pierde poco Cuando la segunda pasada Ya la calle está limpia Está igual para todos La diferencia que él marca Es muy superior al resto Tantos excelentes pilotos Años atrás Que realmente Se hacía muy difícil Poder apostar O decir muy bien ¿Quién puede ganar? Era para cualquiera Los autos también eran más parejos Y haberlo visto a Lueb En esa situación Yo creo que Lueb Hubiese sido uno de los ganadores No tengo ninguna duda Porque digamos El virtuosismo está La inteligencia para manejar Para hacer una demostración En Buenos Aires De lo que es esta rally Por el campeonato del mundo En Córdoba Y nos sorprende justamente Ver la altura Que tiene el despeje Que tiene la suspensión De este auto Porque aquí va a tener que saltar Una rampa de 60 centímetros Pero nosotros lo vamos a invitar ahora Para que usted vea El tramo El cóndor copina Que es uno de los tramos Más duros de la carrera Unos piedrones Como dicen los cordobeses Importantísimos Y para estos Neumáticos de Pirelli Tienen unos tacos Realmente profundos Que amortiguan Por supuesto Toda esta enorme cantidad De piedras El auto está preparado Para pasar por arriba De todo No le hace falta A Sebastián Lepp Estar esquivando nada Esta altura de la suspensión Es un poco el reflejo De lo que le estoy diciendo Nos vamos hasta el cóndor copina Queremos mostrarle La dureza de esta carrera Este camino fue inaugurado En 1918 Pero ya desde 1880 El cura brochero Venía reclamando Una vía de comunicación Entre el valle de Traslasierra Y el valle de Punilla Pero ahora prácticamente Este camino está en desuso Si no es para fines turísticos Porque a partir de la década del 50 Se construyó el que hoy Es conocido como Camino de Altas Cumbres El punto de largada De los poco más de 16 kilómetros De este prime de velocidad Está a 2140 metros Sobre el nivel del mar Siendo esa La altura máxima Que va a tener Este rán Por estos puentes En este caso Este ya es el último De los que está habilitado Bajando desde el cóndor Hasta Copina Tienen algo más de 70 años De antigüedad Y hay muchas de las cosas Que se conservan En forma original Como por ejemplo Las tablas de aquella época Una de las cosas Que más nos llama la atención Es que este puente Tiene de ancho Algo más de 2 metros Y si tenemos en cuenta Que un auto De rally De estos que está corriendo Que van a pasar mañana Por acá Tienen un metro ochenta Encajarlos Embocarlos en estos puentes Es realmente muy difícil Porque le están sobrando Menos de 20 centímetros De cada lado En este caso El último de los puentes Viene después de una curva Muy lenta A la derecha En bajada Prácticamente ciego Y hay que invocarle también A estos tirantes metálicos Que también hacen Mucho más angosto Estos dos metros Que decíamos Que tienen los puentes Este va a ser el tramo 12 y 16 Se va a correr a la mañana Y a la tarde De mañana a sábado Y seguramente acá Va a estar gran parte De la definición de la carrera Estamos en lo que son Los primeros metros Del tramo denominado Cosquín-Tanti Que va a ser el número 21 Se va a correr el día domingo Seguramente cuando ya la carrera Esté bastante definida Un tramo que promedia Una altura de 900 metros Por sobre el nivel del mar Muy rápido Con un muy buen terreno Y uno de los sectores Más destacados Precisamente es este Denominado La Cueva de los Pajaritos Por un conocido negocio Que hay aquí atrás Y estamos parados Justo en un vado Que si ustedes lo ven No parece nada impresionante Es apenas Una película de agua Pero existe una costumbre En el público cordobés Empezar a poner piedritas Al costado de los vados Para juntar agua Y le puedo asegurar Que el domingo Esto va a ser un vado espectacular Así como anteriormente Recorríamos los primes Que se van a correr Entras la sierra Que tienen la característica De tener piso Con mucha piedra Y de montaña Creo que la característica Principal De lo que van a ser Los primes De esta tercera etapa Y definitoria Van a ser los vados Sobre todo Los que se encuentran En la zona de La Falda Y Villa Yardina